Compañeras y compañeros, saludo el dictamen de la Comisión de Cambio Climático que hoy estamos votando. Desde los pueblos originarios podemos ver como un avance en el respeto a las garantías y respeto a los derechos que corresponde a los pueblos afromexicanos. Asimismo, es dar atención a las amenazas a la salud que ya se ve afectada por los cambios de clima a través de impacto directo como son las olas del calor, sequías, tormentas y fuertes aumentos del nivel del mar, así como de impactos indirectos como son las enfermedades de las vías respiratorias, la inseguridad alimentaria del agua, desnutrición y desplazamiento forzados. En esta última parte me permito hacer un paréntesis, por tanto considero que es un aspecto que debe tener nuestra total atención. El desplazamiento por razones de clima con base en datos de la ONU para los refugiados, cada año más de 20 millones de personas deben de abandonar su hogar y trasladarse a otros puntos de su propio país debido a los peligros que causa. La creciente intensidad y la frecuencia de eventos climáticos extremos como lluvia, inusualmente fuertes, sequías prolongada, desertificación, desagradación ambiental, ciclones o aumento del nivel del mar. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura contrastó que los pueblos indígenas y afromexicanos están en un marco de alta vulnerabilidad ante las amenazas naturales o las acciones antropogénicas, esto debido a que ocupa una cuarta parte de la superficie del planeta. Compañeras y compañeros diputados, a pesar de ser una población altamente vulnerable, los pueblos originarios y a los afromexicanos son parte de una solución a la crisis ambiental. Por ello, los paneles de expertos solicitan incluirlos y aprovechar sus conocimientos que será una gran contribución a la conservación, la restauración y el uso sostenible de la naturaleza. Los pueblos indígenas y afromexicanos viven en armonía con la naturaleza y, a pesar de componer menos del 5 por ciento de la población mundial, ayudan a salvaguardar el 80 por ciento de la biodiversidad mundial. En el grupo parlamentario del PRD, consideramos que nuestro país requiere cumplir con las propuestas de privilegiar la transferencia de tecnologías culturalmente apropiada para las acciones, mitigación y adaptación y garantizar la protección de la biodiversidad de los territorios indígenas y con la propuesta que hoy votamos, incluir a los afromexicanos que se encuentran amenazados por los efectos del cambio climático. Gracias. 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 Por su atención, muchísimas gracias.